¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También que han cambiado es que ahora el icono del tiempo es diferente, como ustedes pueden ver cambió un poquito el color y también el icono de las notificaciones dentro de ajustes han cambiado, esos dos fueron los que cambiaron, se me hicieron pues bastante notorios así que por eso los quiero pues comentar. Otra cosa también es que ahora se agregó una nueva pues forma de recargar en Safari, es como ustedes sabrán hace algunas vetas tenemos que deslizar hacia abajo, ahora se agregó un pequeño pues una pequeña opción para poder recargar desde aquí desde lo que es la ventanita y antes en la beta anterior ya había estado pero lo que pasaba es que pues se quedaba ahí aunque tú dieras scroll hacia abajo y hoy ya se ha corregido y ya se ha mejorado. Ok, otra cosa también muy importante y esto es muy muy bueno es que ahora al apagar el iPhone se puede seguir localizando, como ustedes pueden ver al momento que ustedes lo van a apagar, aquí les dice que todavía se va a seguir localizando con lo que es Find My iPhone, lógicamente si lo apagan ustedes van a seguir pues teniendo la conexión entre comillas del teléfono y van a poder saber dónde está aunque se los hayan robado y lo hayan apagado, así que por parte de Apple súper súper increíble esta opción. Bien, ya pasando con lo que es la beta en sí, qué tal me pareció, si realmente mejoró, si realmente empeoró, ok, cabe resaltar que hay bastantes errores de mejoras y de errores que vinieron en la beta anterior y desde la primera beta y bien, en cuestión de la estabilidad siento que ha mejorado también, se siente una versión más estable y claro con lógica razón porque ya estamos apenas algunas semanas de que salga lógicamente un nuevo iPhone y que se dé por finalizado lo que son las betas y salga la versión oficial de iOS 15. En cuestión de la batería siento que sí me ha durado un poquito más, tampoco no es mucha la diferencia, pero sí siento que me ha durado un poquito más y siento que ha mejorado la estabilidad en algunas aplicaciones, siento que ya no se crasheía como antes, siento que tal vez si tú estás en la beta anterior, en la beta 4, en la beta 3, pues realmente sí te recomiendo actualizar, yo me quedé en la beta número 3, la beta número 4 no actualicé porque realmente me dio pues pereza actualizar esa nueva beta porque no tenía muchas mejoras, no quería que mi dispositivo pues bajara la actualización y que se actualizar y cosas así, por cuestiones de tiempo y de flojera no la quise actualizar pero en esta beta 5 sí actualicé y realmente se siente un poquito más la estabilidad y se siente muchísimo más la mejora, ya empieza a oler lo que es iOS 15 pues versión final o la versión pulida, así que ya en las próximas semanas estaremos viendo a ver si Apple saca una nueva beta o también vamos a ver si hay nuevas especulaciones de lo que es el nuevo iPhone 13, así que bien, hasta aquí el video del día de hoy, si este video les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like, ponganle favorito al quiero, sugerencia, cojanla en la caja de comentarios y bueno gente, sin nada más que decir yo me despido, si yo me despido, recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video, bye bye.